¿Cómo le va? Soy Charlie López. Bienvenido a Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Y hoy vamos a aprender estructuras y expresiones que alguna vez vimos, pero esta vez a través de las películas. The Movies. Bueno, ahí tenemos la primera oración. Bueno, es una pregunta. Debió haberle puesto do, pero no se lo puso. Y ese mind significa importar. ¿Le importa si comparto el taxi? A ver, lo escuchamos. Bueno, parece que me conocieron, pero seguimos. Bueno, ¿qué es eso? Ese isn't it. Eso significa no es cierto. Eso técnicamente se llama question tag. Para decir no es cierto, usted toma el verbo, en este caso, it's, y lo pone en interrogativo y negativo a la vez. Escúchelo. Es irónico, ¿no es? You look like a gentleman. I look like a pleb. You look like a gentleman. I look like a pleb. Bueno, ese look like significa parecerse. You look like a gentleman. Escúchelo. You look like a gentleman. I look like a pleb. If I was you, I'd unlock your cab. If I was you, I'd unlock your cab. Técnicamente se llama condicional tipo dos. Si yo fuera tú, literalmente, ¿no? Yo destrabaría tu taxi. If I was, en esta condicional, después del if, va el verbo pasado. Y en la segunda parte, el verbo incondicional. Esa es la de que usted ve ahí después del apóstrofo. Escúchela. If I was you, I'd unlock your cab. Nueve palabras. Tres columnas y usted las ubica. Y de paso, prueba su inglés. Test your English. Bueno, aquí tenemos las palabras. A ver, a ver. Screen, channel, journalist, crosswords, box office, stalls, aerial, headline, stage. Y las tenemos que ubicar en estas tres columnas. Theater, TV and newspaper. A ver, ¿qué le parece si empezamos con el teatro? Primera, box office. Claro, la boletería. Stalls. ¿Qué es eso? Las plateas. Stage, fácil. El escenario. Vamos a la televisión. Screen. Podía haber sido también de un cine, ¿no? Una pantalla. Channel, canal. Y aerial es la antena a la que se pone en el techo. Newspaper. Journalist. ¿Qué es? Claro, periodista. Headline. Es el titular del diario. Y crosswords. Palabras cruzadas. She replied in a low, restrained or inhibited voice. Ah, bueno, esta segunda parte viene con todo, ¿eh? La repito. She replied in a low, restrained or inhibited voice. ¿Cuál es la correcta? Restrained. Claro que sí. Significa mesurado, contenido, que no muestra emociones. ¿Y cuándo se usa inhibited? Bueno, cuando hablamos de una persona justamente inhibida, tímida, cohibida, incómoda o nerviosa. Un ejemplo. I didn't feel inhibited with Mary. British and American English. Bueno, mire con lo que vengo hoy. Lomo de burro, lomadas. Esos obstáculos que se ponen en los caminos para que uno no levante velocidad. Sleeping policeman. Quiere decir policía durmiendo o durmiente. Eso es en Inglaterra. Speed bump en los Estados Unidos. A una carretera de acceso o de salida de una autopista se le llama slip road en inglés británico y ramp en inglés americano. Juguetes de peluche, soft toys o stuffed animals. ¿Qué quiere decir? Animales rellenos. Llave de tuercas, spanner, wrench. Y al nivel que usan los albañiles, los ingleses le dicen spirit level y solamente level en Estados Unidos. Atención, chicos. Oh, Lidlán, ¿cómo estás hoy? Eso es muy, muy bien. Es Lidlán, chicos, que me dice que fue a cenar el otro día al jardín botánico y que las plantas estaban deliciosas. Y además me dijo que está un poquito enojada por los errores que aparecen en pantalla. Pero los vamos a corregir. Spot the mistake. Bueno, ahí viene la hormiga. Vamos a ver qué nos trae. She saw in the garden a mouse. Upa, no le gustó. Pero, ¿cuál es el problema? Claro, tendría que haber sido she saw. Y ahí ponemos lo que vio. ¿Qué cosa? A mouse. ¿Dónde? In the garden. Ese es el orden natural. Cuando vos decís, vio qué cosa. Ahí trae otra. My cousin painted for me the room. Tampoco le gustó. Claro. Pregúntate primero qué cosa. My cousin painted, qué cosa, the room. Y después, for me. Ahora sí. Una más. A ver, ¿qué es eso? La está leyendo. I love very much my dog. ¿Qué es lo que no te gusta? Oh, lo mismo que a la hormiga. I love a quién. A mi perro. My dog. ¿Y de qué manera lo quiero? Very much. Seguimos armando ese diccionario de palabras que usted siempre quiso saber. Look it up. Uy, con qué palabras que venimos hoy. Mal pensado. ¿Cómo se dirá mal pensado en inglés? Y mandado, mandado de ir a hacer un trámite para otro. Mandón. Y un mango, pero mango como sinónimo informal de peso. Y un manjar. Vamos con mal pensado. Dirty minded. Al mandado, a ese trámite que hacemos para otros, se le dice errand. Y fíjese el verbo to run errands. Hacer mandados. Mandón. Bossy. Claro, de boss, que es patrón. Mango. Los ingleses, para referirse así a la libra, le dicen quit. Los norteamericanos, usted la sabe. Buck. Y manjar se dice delicacy en inglés. Mi amigo Pepe Bondi está en Londres. Y me pidió unas clases. Bueno, aunque sea lo voy a hacer por Skype o por la tele. De alguna manera nos vamos a comunicar. Let's travel. Bueno, Pepe, estamos en Londres. The big house with old things. Bueno, Rock, yo creo que no queda claro. A ver, es forzate. Lo hemos visto, Pepe. Take me to the British Museum. Mucho mejor, pero hay un problema. El inglés es un idioma muy amable y esa frase es muy imperativa. Tendrías que decirle, could you take me to the British Museum, please? A ver. Could you take me to the British Museum, please? ¿Cómo se dice arroba en inglés? ¿La sabe? At. Claro, como la preposición, justamente. Pero vamos a ver cuál es su origen en Word Origins. Bueno, ¿de dónde deriva la palabra arroba que utilizamos a diario? Greek word, es una palabra griega. Latin preposition, una preposición latina. New character, un nuevo carácter, un símbolo. La arroba utilizada en informática deriva del símbolo usado en el Medioevo como abreviatura de la preposición latina ad, ad, equivalente a en. De ahí surge at en inglés. Cuando decimos charlieatmagazine.com.ar, estamos diciendo charlieenmagazine. En este programa, además de profesores, traductores, autoridades de profesorados, de cantas, casas de estudio, también traemos, entre otros, a periodistas. Gente que tiene que utilizar el idioma inglés para trabajar. Y esta vez tuve la suerte de encontrar y conseguir a Franco Mercuriali, que es periodista, lo conocemos, licenciado en comunicación, que está del otro lado. Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, Charly, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Y bueno, vos viste la introducción. La idea es un poco, este programa tiene ya, este es el año número 29 que lo hacemos, y ha pasado tanta gente por acá. Y bueno, tengo la suerte de tenerte a vos para preguntarte ahí nomás de entrada, ¿qué es lo que estás haciendo en los medios? Aunque la gente, todo el mundo te conoce, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, la verdad es que hace 14 años que estoy en Todo Noticias, en el canal TN, y bueno, estos últimos años, ahora en este momento estoy a la noche, estoy después de los programas políticos, en general arranco cerca de la medianoche, depende del día, a veces 11 y media, a veces a las 11. Pero a la medianoche estoy siempre, todas las noches, hasta la 1 de la mañana hacemos el noticiero de la medianoche, que va muy bien, y a la 1 arrancamos un pase con el programa que sigue, que son los Redespiertos. Ahí es cuando te vas a dormir, cuando los Redespiertos empiezan. Exactamente, sí, sí, nos quedamos una hora, digamos, haciendo un pase con ellos, que se ha vuelto muy divertido, y que mucha gente está enganchada con ese momento de tele que tenemos juntos, así que la pasamos muy bien, y en este momento, viste, tanta información, tanta información, es como que a la 1, bueno, es el momento de que suene el recreo, y nos relajamos un poquito de la noticia, y lo hacemos un poco más entretenido. Ahora yo te tengo que preguntar algo, y voy derecho al tema. ¿Cómo es tu relación con el idioma inglés, considerando, bueno, como yo dije, que sos licenciado en comunicación, y que, bueno, me imagino que para tu profesión debe ser bastante crucial? Sí, bueno, sí, absolutamente, absolutamente. Mirá, la verdad es que, bueno, yo fui al Colegio Manuel Belgrano, ahí teníamos inglés todas las tardes, así que, pero bueno, fui en una época donde el inglés ya empezaba a ser algo muy, muy importante en los estudios, de hecho, yo recuerdo, mi mamá era, me insistía, me insistía, me insistía, sí, era tremendo. Así que, bueno, tuve inglés en el colegio, primario, secundario, y después, bueno, sí insistía con que vaya a institutos de inglés, con que perfeccione mucho el inglés, a mí me costaba, viste, la verdad que era vago para el inglés, era como, no la veía, viste, cuando uno, a cierto, hay cosas que no ve, por más que te lo digan, no la querés entender, y yo, la verdad que no, viste, no, sabía que tenía que estudiar, pero, mirá, me recuerdo saliendo de los institutos de inglés, viste, que salía con, me acuerdo de las notas, tenía un below standard, así, bien grande, en rojo, que me acompañó, este, varios, varios años, y después, a medida que uno va creciendo, empieza a decir, ah, apa, upa, upa. Tenía razón, mamá, decías. Sí, no, no, olvídate, totalmente, de hecho, hoy, mis hijos van a un colegio bilingüe, y para nosotros, para mi mujer y para mí, fue como prioridad total que la educación y el inglés sea al 100%, ¿no?, y sobre todo de chiquititos, que es donde realmente terminás teniendo una excelente pronunciación, así que, a mí me acompañó esto de que te cueste seguir estudiando permanentemente, después, me pasó de estudiar, yo, además de la licenciatura en comunicación, hice una maestría en Relaciones Internacionales, de la Universidad de Itela, y lo primero, cuando tuve que hacer el examen de ingreso, me dijo, está muy bien, el director era Roberto Russell, me dijo, está muy bien, todo perfecto, me dice, pero, pero te va a costar, porque tu inglés está ahí nomás, me dice, y nosotros tenemos mucho, y fue tal cual, fueron dos años de leer libros, libros, era mucha, pero mucha bibliografía en inglés. ¿Vos sentís que hay algo que te perdiste, porque tu inglés no es tan bueno como vos querrías? Sí, sí. Pero de pronto, entrevista a un personaje que dijiste, uy, esto me da miedo. Mirá, por empezar, la seguridad, porque estar en televisión y hacer una entrevista en inglés, perdés seguridad, perdés seguridad para repreguntar, te tenés que apoyar permanentemente, en hacer preguntas más simples, absolutamente más simples, tu vocabulario es peor. Bueno, me pasó también de hacer algunos viajes internacionales para TN, uno de los que más me acuerdo, sobre todo por lo importante, fue el viaje a Davos, que era el primero que hacía Macri, a los dos meses de gestión, en Suiza, y realmente, o sea, vos imagínate, me cruzaba en los pasillos con gente importante, no sé, vicepresidente de Estados Unidos, cancilleres, presidentes, a los cuales, y de ahí para abajo, digamos, economistas prestigiosos del mundo, a los cuales, si yo hubiese tenido mucho mejor inglés, creo que me hubiese animado mucho más a entrevistas, a preguntas, a un manejo más profesional, igual lo disfruté muchísimo el viaje, pero quiero decirte, en ese momento dije, ¿cómo no soy una persona bilingüe a esta altura de la vida? Lo que pasa es que el tiempo ya no es el mismo para el estudio. Bueno, es cierto, estás más ocupado, pero un error común, yo lo digo por experiencia propia, es pensar que para ciertas cosas ya pasó el momento, yo no lo creo. Es cierto, es cierto. Yo te voy a decir algo, el otro día, entrevistando a uno de tus colegas, yo le decía, gente hiper famosa en la televisión, pero hiper, a ver, por ejemplo, vos habrás escuchado a nombrar, Nicolás Mancera, Canal 13, Sábados Circulares, un ícono de Canal 13, hacía entrevistas en inglés y metía errores, porque el do, el das, el do, iba todo derecho. Y otro señor, también de Canal 13, al que conoce la gente como, con el apodo de Robert Mitchum, a lo mejor sabés de quién estoy hablando, también, pero sabés que se animaban. Los tipos de gente al frente, entrevistaban a cualquiera, y como el otro sabe, no es cierto que vos sos extranjero, y que estás haciendo el esfuerzo, si tiene buena onda, te la hace fácil, pero aún así, aún así, habría que seguir estudiando un poquito, aunque sea una vez por semana, como para ir mejorando. Sí, absolutamente. Yo me acuerdo, sabés que me hiciste acordar con eso, la pronunciación de Domingo Cavallo, que en las giras internacionales, él, como decís vos, se animaba, iba para el frente para hablar inglés, aunque no tuviera esa pronunciación. Lo que usaba, eran los patrones fonológicos del español, se los aplicaba al inglés. ¿Qué les decía? Las T, las consonantes, las vocales, eran todas las que usamos para hablar nuestro español rio platencio, vamos a decir así. Y él, gramaticalmente, no recuerdo, pero me parece que no cometía muchos errores, pero no pudo controlar esa parte, pero igual entendían. así que... Sí, sí, absolutamente, se entendía, totalmente, totalmente. Me queda un minuto. Franco, ¿le damos un consejo a estos chicos que nos miran todas las semanas para que el papá le diga, escuchá lo que te dice, Franco, ¿hay que estudiar inglés? ¿Vale la pena, sea cual fuere, la profesión? Se los digo a mis hijos permanentemente, no hay otra manera hoy de conocer el mundo, de trabajar y de vivir que no sea conociendo idiomas y sobre todo el idioma inglés, o sea, realmente es una herramienta hoy que es fundamental de ser ABC, no hay manera de insertarse en el mundo sin ese conocimiento. Me parece que hoy todos los que puedan y sobre todo los que tienen la oportunidad, ¿no? En la Argentina no todos tienen la oportunidad de estudiar inglés, por eso digo, si tenés la oportunidad, abrazate, agarrate esa oportunidad porque te va a servir muchísimo y lo que no hagas hoy lo vas a tener que hacer mañana, pero te aseguro que el inglés lo vas a necesitar. Y yo a eso le agrego, y si no estás pensando en trabajar, bueno, pensé en viajar, pensé en películas con el idioma original, pensé en las canciones, sabés que dicen tus ídolos, yo creo que vale la pena, ¿no es así? Absolutamente, absolutamente. Hay un mundo por delante que decís, me ha pasado en algunos viajes, y cómo me estoy perdiendo cosas por... Así que bueno, igual voy a tomar tu consejo, Charly, de retomar, de no pensar que no se puede, a pesar de las ocupaciones y del trabajo y del estrés de la vida diaria, dedicarlo, aunque sea, un ratito a recuperar lo que uno aprendió y se le va olvidando por la falta de práctica. Franco, muchas gracias por esta nota, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias por la invitación, Charly, un saludo a todos, gracias. Bueno, ya lo escuchaste, Franco Mercurial y estuvo con nosotros aquí en Yes, y si te quedás, venimos con los libros. Yes. Llegaron los libros, vamos a ver qué hay aquí, mire este reader, qué hermosas ilustraciones, un trabajo artístico impecable, A Dog's Life, uno de los tantos títulos de la serie Coco the Cat, un reader motivante, divertido y con hermosas ilustraciones y viene con CD. Muchas gracias, Edel Vives. Jetstream, ahí está, un curso en seis niveles para adultos jóvenes con temáticas motivantes, fuerte énfasis en vocabulario y componentes digitales, buenísimo, es de Helbring Languages y lo envía Estad y Libros. ¿Cuál es este? Insight. Este es el nivel Upper Intermediate del Insight. Es un libro que alienta el pensamiento crítico y alienta al alumno a profundizar su conocimiento del idioma. Además de un webbook, un CD y un multi-ROM, incluye material para pizarras inteligentes. Muchas gracias, Oxford University Press. A ver este. Aquí lo tenemos. Este es Why the World, number two. Un libro para adolescentes que combina videos auténticos de la BBC de Londres con divertidas actividades interactivas, con formatos tradicionales y también digitales. Viene en cinco niveles y es de Pearson. y me estoy yendo con cuál. Ahí está, Optimize. Un curso para adolescentes que viene en cuatro niveles. Va desde el nivel A2 al B2, o sea, First Certificate, hasta ahí llega. Incluye clave de acceso a una plataforma digital complementaria. Muchas gracias, Macmillan. Y bueno, llegó el momento de despedirnos hasta la semana que viene. Esto fue Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Gracias.